Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Si tardás en llegar, no te preocupes, no es tarde para nada. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. 9 de la noche, 12 minutos. ¿Por qué escuchamos a Leonardo Fabio? Escuchamos a Leonardo Fabio porque está con nosotros Florencia Halfon. Flor es periodista, conductora y que además es escritora, que ha publicado un libro ya, pero viene a presentar a esta feria del libro un libro sobre Leonardo Fabio. ¿Cómo andás, Flor? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones. Y se lo deicas a tu papá. Y sí, para mí es mi papá cantando en casa. Me guardé muchos años, mi papá es psicoanalista, me guardó muchos años de contar intimidades de mi casa y ahora ya dije, bueno, sorry. O sea, ya tengo 40 años. No le va el psicoanálisis a... Y viste que si los pacientes están escuchando queda raro. Y que yo, bueno, discúlpenme. Mi papá en la próxima sesión le dice, ¿así que le gusta Fabio? Y bueno, mi papá canta en casa. ¿Qué querés que haga? Ah, ok. Ahora, Fabio Popu está en la línea. O sea, para un psicoanalista no debe ser tan frecuente ser fanático de Fabio. Sí. Eso es lo que más me gusta, que yo entré a Fabio por la música que en su momento algunos tildaban de grasa. Claro. Y eso me gusta. Porque después el cine, el universo del cine, del que también hablo, porque para mí es parte de sus pasiones, tiene como su cosa más popular, sus películas super vistas y las que son estudiadas como de culto en las escuelas de cine, las primeras. Claro, claro, claro. O sea, ¿él es contemporáneo, Sandro? Sí. Sí, totalmente. Total. Pero no eran los Beatles y los Rolling Stones. O sea, ¿era más o menos una expresión de algo parecido o Fabio tenía más contenido político? Era Malo Beatles y Rolling Stones con Luis. No, con Luis. Mirá, con Palito Ortega. Con Luis habló en el libro. Pero con Palito tenían un poco más esa cosa que él hace chistes en sus canciones incluso, dice. Palito, o sea, la rivalidad. No, no, no la rivalidad, pero un poco... La pica. El contrario era Palito, porque Palito era popo y Fabio tenía... No. Más lavado, te diría, le decían. Pero en su discurso, no en la música. La música no era tan distinta entre los tres. Si bien hay una entrevista que hacen los tres para Revista Gente y tratan de diferenciar los estilos de cada uno. Sandro, Fabio y Palito. Y los tres contemporáneos. Extraordinario. Extraordinario. Notas que hoy, claro. Qué buena época de la música argentina, ¿eh? Qué espectacular, artista. Estas que trascindieron. Yo tenía la sensación, pero porque yo soy de esa generación, ¿no? Que Fabio era un poquito más intelectual que te guste Sandro, digamos. Bueno, pero me parece que eso viene con su cine. Puede ser, puede ser. O sea, no a través de su música, que tiene... De hecho... Él empieza con la música. Él empieza con la música. En realidad empieza actuando, porque su mamá era actriz de radioteatro, lo quería sacar de la... Ellos eran una familia muy pobre de Mendoza. Y él iba muy en la marginalidad, muy en los bordes. Incluso relata robos y situaciones muy marginales. Entonces la mamá lo quería sacar un poco de su universo. El padre los había abandonado. La madre laburaba en radioteatro. La tía también. Entonces lo quiere hacer actuar. Le dice, pero vos cuando lees el radioteatro lo lees súper bien. Y lo quiere hacer actuar. Entonces lo va metiendo de a poco. Y él dice, yo no soy bueno en esto. Pero se daba cuenta que algo pasaba y que era medio galancito. Entonces gustaba, lo iban llamando. Cuando cantaba ella, ella ya me olvidó. Actuaba también. Claro, total, total. Y después cuando empieza, cuando conoce a Torre Nilsson, el director, y empieza a descubrir ese modo de hacer cine, y empieza a lanzarse él a hacer su propio cine, ahí descubre efectivamente un talento y empieza a estudiar muy intensamente. Es un autodidacta, pero un tipo que estudió, no solamente un intuitivo. Y me parece que ahí es donde viene esa cosa más intelectual, porque efectivamente a él le gustaba ese cine y estudia desde ese lugar, porque después hizo hasta tercer grado nomás. O sea, las películas de Palito eran popupopu, como Porcel después. Voy a hacer una comparación por ahí, ¿no? Como Porcel en los 80, ¿no? Unas popupopu. No, bueno. Pero familiares, familiares. No, como Porcel, Porcel es otra cosa. Claro, claro. No tenía la cosa más border de... Incluso tildadas en algún momento como de buena onda con la dictadura, como medio border. Palito. Claro, cuando en el caso de Fabio era una militancia peronista total. Siempre fue peronista. Siempre, porque en su casa de chico empezó a ver que aparecían regalos en Navidad, que podían irse de vacaciones, o que aparecían cosas con el peronismo, y para él el peronismo es eso. También, porque era un tipo súper humilde de Tucumán, que también tuvo ese tipo de adhesión al peronismo. Por ahí, no Sandro. No, Sandro, no, casi no hablaba de política. Y Luis Ortega, que se hizo con el tiempo muy amigo de Fabio, muy admirador. El hijo cineasta de Palito. El hijo cineasta de Palito, y entre ellos se admiraron mutuamente, y en el relato que hace Luis Ortega aparece una cosa muy de admiración a ese cine, incluso a esa música. Pero después, Luis Ortega empieza a poner en su cine un poco de la música de Fabio y un poco de la de Palito, porque tampoco era... Claro, era el hijo haciéndole el homenaje al otro. Estamos charlando con Flor Halfon, que publicó Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones, que presenta mañana acá en la Feria del Libro. No puedo creer, me sentía representada recién con lo que decías, que, bueno, salvando las distancias, porque tu libro fue bestseller, pero no nos llegué a presentar el primer libro nunca. Es re triste tener la sala, porque a mí me da ilusión la Feria del Libro. Yo sé, la Feria del Libro es un poco como la Navidad para los escritores. No queda siempre bien decir que te encanta, porque parece, ¿no? Es un cumple. Es tipo un cumple que hay gente que reniega, uff, viene la Feria del Libro y se hacen los culsis, no sé. Y a mí me encanta la Feria del Libro, no tengo ningún problema la Feria del Libro. Es como que te guste, viste, las reuniones familiares, te gusta la Navidad, me gusta la Feria del Libro. No, pero es cierto que el libro pandémico... No, te liquidó. No, no, el libro pandémico... ¿No lo presenté el año pasado? Fue muy traumático, claro. No, yo no había podido presentar a Aramburu, como me había ido bien con Born encima, pero cuando lo publiqué nadie daba dos mangos, había una salita muy chiquita con Born. Como me fue muy bien con Born, venía a Aramburu y digo, voy a tener una sala más decente, viste, una sala... Aparte lo escuchaba Nachira Ola que decía, no, ese libro nos salvó la industria editorial. Y sí. No, claro, pero entonces digo, bueno, voy a tener una sala un poquito más grande, me daba expectativa, ¿no? Pandemia, púmbate, nunca lo pude presentar y ahora, justo este año, que hicimos el podcast con Diario con Vos, a raíz de poder presentar el podcast de Aramburu, presenté el firme libro, entonces me di el gusto, la verdad. Claro, llegó el cumple finalmente. Llegó el cumple. Llega tu cumple mañana, Flor. Claro, mi cumple llega mañana. Claro, en Spotify pueden escuchar el segundo episodio ya de Aramburu y mañana el cumple de Flor. Mañana mi cumple, los invito a mi cumple, a las 4 de la tarde en la Sala José Hernández, que es muy grande, así que vengan con toda su familia, todos sus amigos. Eso a mí me dio un susto, cuando me dieron una sala grande me dio un susto tremendo. A las 4 de la tarde la gente anda por la puerta. Sábado, 4 de la tarde. El último fin de. Tenés lindo día, tenés lindo... Escúchame, ¿puedo hacer una pregunta totalmente cholula? Claro. ¿Qué onda, Carola? Porque yo cuando era chica me parecía hermosa y él me parecía un noviazgo así como precioso. Carola murió un año después o dos años después que él y lo que sé es de sus hijos porque sus hijos están... O sea... Para Fabio muere a qué edad. Fabio muere a los 78, creo. Sí, de 3 hijos. O 75. Mirá. Pero vos sos muy niña, pero yo, por ejemplo, era una chica... ¿Vos te acordás, María? No, tampoco. No. Una chica flaquita, hermosa, preciosa. La hija es muy parecida. Es la pareja de Fabio la segunda. Pero además, era como que él era como otra cosa y aparecía esa chica y aparecía un ángel al lado de él, ¿no? Nosotras, mis amigas, qué sé yo, lo veíamos como una pareja así. Ay, mirá qué linda la novia de Fabio, ¿no? Hermoso, porque él tuvo su primera pareja de mucho tiempo, María Banner, la hermana de Norma Leandro. Con ella tuvo dos hijos que vivieron distintas situaciones. Uno de los hijos no se sabe mucho, aparentemente estaba fuera del país. Otro falleció hace muy poco. Y con Carola tuvo otros dos que Nico es músico y hace a veces versiones de temas de Leonardo, que tampoco se llamaba Leonardo, pero Nico se llamaba Nico Fabio, pero es un apellido inventado, en realidad inventado por la mamá de Fabio, que también tenía un nombre artístico. O sea, la mamá es la que... Sí, es la aposta. La aposta de la mamá de Leonardo Fabio, ok. Y Pupi, la hija menor, que también es artista y que es preciosa, muy parecida a Carola. Un ángel parecía, sí, totalmente. Te hago una consulta. ¿Cómo... no, no? ¿Dale? ¿Cómo sentís que... Digo, está claro lo que Fabio significó para tu padre y para la generación de tu padre? ¿Cómo sentís que fue Fabio para la generación siguiente? ¿Qué significó él para los que siguieron? Que Fabio ahora está medio de moda porque también Palito y Sandro tuvieron una especie de vuelta de tuerca, ¿no? Que de reivindicación. Fabio, como venimos diciendo, ¿no? A partir del cine ya había entrado en un mundo más de culto como director de cine, ¿no? Que entró antes que Palito y Sandro a ese podio, ¿no? Total. Yo siento, un poco pretenciosamente, en realidad yo escribía el libro para sus contemporáneos, pensando, bueno, quizás hay algún dato que no tengan o les refresca algo de su vida, pero también para mis contemporáneos o generaciones posteriores, un poco como un puente a... Che, este tipo, hay cosas que estamos viendo hoy en el cine que no sabemos que las inventó él. Claro. En Latinoamérica, su música, al día de hoy, se escucha en las radios porque acá con esto que decíamos que se tildaba de grasa y qué sé yo, todavía queda como un poco en ese universo. Igual a mí me parece que deberían reversionarlo más porque, como decía Claudia, sus canciones son para reversionar y son lindos temas. Pero yo siento que está muy vigente en la cotidianidad, incluso en su discurso peronista que era sobre las bases del peronismo y que hoy se habla tanto de linterna, de la cosa cotidiana y qué sé yo, pero su discurso tan de mirar a los marginales, de preocuparse por los pobres, de lo más esencial del peronismo, en algunos discursos lo escuchabas, pero está un poco perdido y a mí me parece que esa esencia es lo que todavía está como vigente por ahí, un poco perdido y que un poco se puede rescatar. Claro. Yo llegué a ver Gatica cuando la estrenó él, digamos, que era como la gran vuelta al cine de Leonardo Fabio, con la historia de un boxeador que también me imagino que se vincula a su propia historia de vida. Te diría que casi todas porque un poco, además su modo de relatar la marginalidad era muy particular, los pocos recursos con los que filmaba y hacía cosas, mirá, hablé en un momento con José Sacristán, el actor español, porque hace un tiempo, ya no sé cuántos años, José Sacristán le entregó un premio a Fabio y cuando se lo entrega dice, este tipo es un genio. Yo lo llamé y le digo, pero ¿a vos por qué te parecía un genio allá en España? Y me dice, nosotros nos volvíamos locos con sus películas y cuando pude hablar con él y además me contó con los pocos recursos que lo hacía, no lo podía creer, o sea, para ellos también era como material de estudio y fascinación. Y después me encontré, primero con que todas las personas a las que les hablaba de Fabio lo amaban, o sea, no pasó por ninguna vida desapercibido, o sí, qué copas. Y no es que por su militancia peronista tenía en algún contra, nada, o sea. Mirá, me mensajeé, por no decir, hablé con Susana Jiménez, y con Irta Alegrán. Y no es como, viste que hay gente que habla de Maradona y dice, bueno, qué jugador, pero como persona, no sé qué. De Fabio solamente hablan de eso, la admiración, el talento que reivindican de él. Y después, por ejemplo, me llamó la atención que Berbisky, que eran muy amigos, pero no desde la política, más bien ahí discutían, tenían diferencias, pero desde el arte se conocían de muy jóvenes. Y Berbisky me decía, yo me reprocho haberlo bardeado por su música, porque le decían, ah, eso que hacés con la música no tiene nada que ver con lo que hacés en el cine, que está buenísimo. Y él me daba la razón, dice Berbisky, que por lo que percibí era bastante darle la razón a los interlocutores en general, pero después me di cuenta que nada que ver, que su música era espectacular y que yo no la sabía apreciar, decía Berbisky. O sea, me encontré con un universo de mucho amor, de gente que no siempre da notas y que no siempre da notas hablando de alguien y que todos eran muy amorosos con Fabio. Mirá qué lindo. Bueno, Flor Jalfoné publicó Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones y lo presentan un cumpleaños mañana. Mañana a 4 de la tarde es a la José Ronda. Un cumpleaños abierto, puede ir el que quiera. Un cumpleaños que necesitamos que la gente asista. Exacto, con Adrián Caetano, Antonella Costa y Fernando Martín Peña. Bueno, felicitaciones, Flor, gracias. Gracias a ustedes.